Éxodo 30. Harás un altar para quemar incienso, hazlo de madera de acacia. Será de 45 centímetros de largo y 45 centímetros de ancho. Será cuadrado y un metro de alto con sus cuernos en una pieza con él. Enchápalo de oro puro, su superficie, sus lados alrededor y sus cuernos y hazle una moldura de oro alrededor. Y hazle dos argollas debajo de la moldura, hazlas en las dos paredes laterales en lados opuestos. Servirán de soporte para las varas de cargarlo. Haz las varas de madera de acacia y enchápalas en oro. Ponlo frente a la cortina que está sobre el arca de la alianza, frente a la cubierta que hay sobre la alianza donde me reuniré contigo. En él quemará a Arón incienso aromático, lo quemará cada mañana cuando atienda a las lámparas. Y a Arón lo quemará entre las dos tardes, cuando encienda las lámparas. Una ofrenda regular de incienso delante de Yahvé a través de los siglos. No ofrecerás en él incienso extranjero, ni ofrenda quemada, ni ofrenda de comida. Tampoco derramarás libación en él. Una vez al año, Arón realizará una purificación sobre sus cuernos, con sangre de la ofrenda de purificación por el pecado. Se realizará una purificación en él, una vez al año o a través de los siglos. Es sagradísimo para Yahvé. Yahvé le habló a Moshe diciendo, Cuando hagas un censo del pueblo israelita, según su inscripción, cada cual pagará a Yahvé un rescate por sí mismo cuando se inscriba, para que ninguna plaga venga sobre ellos por estar inscribiéndose. Esto es lo que pagará cada uno de los que se inscriban. Medio shekel conforme al peso del santuario, 20 geras por shekel. Medio shekel como ofrenda a Yahvé. Todo el que se inscriba en el registro, desde los 20 años de edad en adelante, dará la ofrenda a Yahvé. El rico no pagará más, ni el pobre pagará menos de medio shekel cuando den la ofrenda de Yahvé como expiación por sus personas. Tú recibirás el dinero de expiación de los israelitas y lo asignarás al servicio de la carpa de reunión. Le servirá a los israelitas como recordatorio delante de Yahvé como expiación por sus personas. Yahvé le habló a Moshe y le dijo, Haz una fuente de cobre con su base de cobre para lavarse, y ponla entre la carpa de reunión y el altar, pon agua en ella, y que Aarón y sus hijos se laven en ella los pies y las manos. Cuando entren a la carpa de reunión, se lavarán con agua para que no mueran, o cuando se acerquen al altar para servir, para convertir en humo una ofrenda al fuego para Yahvé. Se lavarán las manos y los pies para que no mueran. Será una ley permanente para ellos, para él y su linaje a través de los siglos. Yahvé le habló a Moshe y le dijo, Ahora toma especias selectas, 18 libras de mirra solidificada, la mitad de esto 9 de canela fragante, 9 de caña aromática, 18 libras de casia por el peso del santuario y medio galón de aceite de oliva. Haz con esto un aceite sagrado de unción, un compuesto de ingredientes mezclados con pericia que sirva de aceite sagrado de unción. Unge con él la carpa de reunión, el arca de la alianza, la mesa y sus utensilios, el candelabro y todas sus piezas, el altar del incienso, el altar de las ofrendas quemadas y todos sus utensilios, y el lavatorio con su base. Así los consagrarás para que sean santísimos. Todo lo que los toque quedará consagrado. También ungirás a Aarón y a sus hijos, consagrándolos para que me sirvan como sacerdotes. Y háblale al pueblo israelita como sigue. Este será un aceite de unción sagrado para mí a través de los siglos. No debe untársele al cuerpo de ninguna persona y no debes hacer nada parecido a esto con las mismas proporciones. Es sagrado y ustedes deben considerarlo sagrado. Cualquiera que confeccione uno semejante o que lo use sobre un laico será cortado de su pueblo. Y Abel le dijo a Moshe, toma de estas especias, resina, uña aromática y gálvano, estas especias con incienso puro, la misma cantidad de cada una. Haz con ellas incienso, un compuesto mezclado con pericia, refinado, puro, sagrado. Muele parte de él en un polvo fino y pon un poco delante del arca de la alianza en la carpa de reunión. Donde yo me reuniré contigo, será santísimo para ustedes. Pero cuando hagas este incienso, no harás ninguno en la misma proporción para ustedes. Lo considerarán sagrado para Yahvé. Cualquiera que haga otro como este para olerlo, será cortado de su pueblo.